¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Pues yo les quiero contar que aquí ya se está comenzando a sentir el calor, el bochorno ya está llegando, está iniciando el verano. Y pues en esta época del año es donde el uso de los desodorantes y los antitranspirantes es indispensable, por supuesto. Pero ¿alguna vez te has puesto a pensar en los daños que pueden producir a tu cuerpo las sustancias químicas que están en estos productos? Pues bueno, hoy día te voy a contar un poco acerca de ello. Y primero quiero comenzar contándote cómo funciona nuestro cuerpo. Pues nuestro cuerpo tiene miles de millones de glándulas sudoríparas, pero en la zona de las axilas es donde hay una mayor concentración de estas glándulas sudoríparas, por lo cual el sudor en esa zona es más espeso. Y cuando se fermenta es que genera los malos olores. Sin embargo, las glándulas sudoríparas tienen un papel muy importante en nuestro cuerpo porque su rol es el de desintoxicar nuestro cuerpo a través del sudor y también regular la temperatura del cuerpo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre desodorantes y antitranspirantes? Pues bueno, primero que todo, los desodorantes sencillamente eliminan el mal olor causado por las bacterias en esa zona. Y los antitranspirantes taponean las glándulas sudoríparas que se encuentran en las axilas a través del compuesto aluminio, que es su principal ingrediente. Ahora, ¿qué riesgos presentan estos productos para nuestra salud? Primero quiero comenzar hablando de un compuesto llamado triclosan, que hace poco se encontraba en gran cantidad en los productos de cuidado personal, como jabones antibacteriales, cremas dentales, cremas de afeitar, desodorantes, antitranspirantes y otros más. Era muy común, pero ahora les voy a contar qué sucedió y qué efectos produce en nuestro cuerpo. El triclosan es un antibacteriano y un fungicida. Y los daños que pueden causar en nuestro cuerpo comprobados científicamente son los siguientes. Puede alterar la regulación hormonal, puede también generar una resistencia a los antibióticos en nuestro cuerpo. Además, también puede afectar la memoria, puede inducir células cancerígenas y contribuir hacia el cáncer de mama. Y por último, puede dañar, debilitar nuestro sistema inmunológico. Ahora, gracias a Dios, en el 2016, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, o la FDA, reconoció los daños que el triclosan puede causar en nuestro cuerpo. Y fue así que en el 2018, aquí en el Perú, se retiraron del mercado la mayoría de productos, o sea, todos los productos que contenían el triclosan, solamente se permitió o se dejaron aquellos que estuvieran bajo el límite. Es decir, hay una concentración máxima que estos productos pueden contener, que es una concentración pequeñita, máxima, para que puedan estar dentro del mercado. Así que actualmente hay pocos productos que contienen el triclosan y si lo contienen, es una cantidad limitada. Sin embargo, yo recomiendo revisar siempre las etiquetas de los productos para asegurarnos de que no contenga esta sustancia y así eliminar al 100% todo riesgo para nuestra salud. Bueno, además del triclosan, los desodorantes y antitranspirantes poseen otras sustancias químicas que pueden dañar nuestro cuerpo. En el caso de los antitranspirantes, debido a que taponean nuestras glándulas, pueden causar una irritación, inflamación de los ganglos linfáticos que están en esa zona. Además, también tipos de alergias en nuestro cuerpo. Y ahora voy a mencionar algunos otros compuestos químicos, cuyos estudios científicos se están realizando y se está comprobando que realmente tienen efectos negativos en nuestro cuerpo. Uno de ellos es el VHT, que es un preservante en estos productos, ¿no? En los desodorantes, antitranspirantes y otros productos más de cuidado personal. Se ha descubierto que puede provocar alergias en la piel y también en ciertas circunstancias puede provocar incluso tumores. Otro de ellos son las fragancias que aparecen a veces como parfum, la lista de ingredientes. Y estas fragancias generalmente son una mezcla de docenas de químicos, los cuales pueden producir alergias, pueden producir los síntomas del asma e incluso migrañas. Algunos ingredientes de las fragancias también han sido asociados con el cáncer y con la neurotoxicidad. El petrolatum es otra sustancia química que puede causar irritaciones en la piel, también alergias e incluso está clasificado como un carcinógeno, por lo cual su uso está controlado. Y bueno, hay todavía una lista más larga de sustancias químicas que están contenidos en estos productos comerciales que están constantemente siendo estudiados porque se descubre, ¿no? Que pueden causar daño a nuestro cuerpo. Y es por eso que yo recomiendo evitar lo más que podamos estos productos comerciales con estos químicos dañinos. ¿Por qué? Porque tenemos reemplazos naturales. Hoy en día hay muchas tiendas naturistas donde podemos encontrar desodorantes naturales que no van a taponear nuestras glándulas impidiendo que sudemos, lo cual es un proceso natural de nuestro cuerpo de desintoxicación, ¿no? Incluso hay desodorantes naturales que pueden regular un poco el sudor en nuestro cuerpo con sencillamente ingredientes naturales. Y, por supuesto, eliminan al 100% los malos olores. Así que yo les aconsejo y los insto a buscar estos productos para que así puedan evitar todos los peligros de los químicos en su cuerpo. Pero también les quiero contar que hay una muy buena opción para ustedes. Les cuento que hace poco mi familia y yo hemos iniciado un pequeño emprendimiento de productos naturales para poder seguir ayudando a más gente que está buscando estas opciones. Y les quiero presentar nuestro desodorante natural en pasta que está hecho a base de bicarbonato de sodio, que es el ingrediente principal. Este desodorante elimina 100% los malos olores por 24 horas asegurado. Y también tenemos nuestro desodorante en spray, que está hecho a base de piedra de alumbre. De igual forma, elimina los malos olores al 100%. Y, por supuesto, no tiene efectos secundarios para su salud. Así que les invito a buscarnos en nuestra página de Facebook e Instagram, que aparecen aquí abajo, y seguirnos para que se enteren de todos los productos que estamos ofreciendo y también consejos saludables. Por otro lado, si todavía no se han suscrito a mi canal de YouTube, háganlo ahora porque voy a estar colgando más videos de salud para el bien de ustedes. Así que cuídense mucho y espero que puedan hacer buenas elecciones con lo que respecta a su salud. Sí, nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete!